Adelante, adelante. Está en su derecho de hacer uso de la palabra mil veces y lo solicita. Bueno, pues con el permiso, señor presidente. Muchas gracias, amigas y amigos senadores. Entonces, nuevamente se trata de crear todo el andamiaje para evitar las multas o que no les descuenten sus recursos. Ustedes que tanto hablan de que son puros gastos y honestos, que cuidan el dinero del pueblo. 470 millones de pesos es lo que tienen que pagar. ¿300 cuántos, Citrali? Un poquito más de 300 millones. Es de lo que se trata. Eso recuerdan allá en la Comisión de Gobernación que se había planteado y que dijo vamos a esperar hasta que llegue esta reforma. Eso es de lo que se trata. ¿Y saben qué? En lugar de estar cambiando la ley, contraten buenos contadores. Realmente son pésimos sus contadores. No están cumpliendo con lo que establece la ley y por eso la quieren cambiar. Por eso tienen esas, por eso tienen esas sanciones tan altas. O corren a su dirigente porque a lo mejor no le está dando resultado porque están quedando sin recurso público. Porque el recurso del cash, eso sí, si no digan, seguramente allá en Sinaloa le sirvió para ganar precisamente ese recurso o ganar, como decían. Pero saben qué, para los que decían que allá ganaron con contundencia, Sinaloa no es México y Sinaloa ya sabemos cómo le hicieron, ya Mario nos ha dicho cómo le hicieron. En Querétaro, vayan a Querétaro, cómo les fue, con un senador que había pedido licencia y que les ganó tres a uno, nada más. Y les vamos a recetar nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en Querétaro hay progreso, porque en Querétaro hay honestidad, en Querétaro hay transparencia, hay un buen gobierno y vamos a ganar en el 2024. Muchas gracias y estoy en contra de esa modificación.